Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Loli. Continuamos con Dreamfall. Dentro vídeo... Vamos a decirle a Aida a ver cómo ha salido todo. No, no se volvió rosa. Nanosensores, le han puesto nanosensores a las algas. Vale, diario actualizado. A ver lo que nos cuentan en el diario... Zui, Zui, Zui. Zui. Chati. Algas desplegadas. Ríos manteniendo su color de mierda. Y una gota de rosa. Me tomo esto como una especie de victoria personal. Además, las algas parece que están respondiendo bien. Solo el tiempo lo dirá. Ahora esperamos. Jugamos al juego de esperar. Ese es un juego que se me da de miedo. Vale, Chati. Y en objetivo, ve al cuartel general de la campaña de Lea Unminska junto al lado de la sinagoga del Zoco. Para reunirte con Baruti Mafan. Actualizado. Vale. Bueno chicas, adiós. Estos archivitos no me he dado yo cuenta. Son muy graciosos. De esos que se... Tú le das la vuelta aquí a la ruedecita y se va moviendo. Pero vamos, esos son malditos que el comer. Vale, chachi. Pues ya tenemos el objetivo de que tenemos que ir al cuartel de la campaña general. O sea, que salimos del biolaboratorio y vamos a ver donde le ha hecho el cuartel de la campaña general. Vamos peracullar y vamos a ver... ¿Por aquí puedo bajar? Sí. Ahí está la sinagoga del Zoco, Biso, algo así, ¿no? Entenderos. A la próxima que abra el juego, cambio la sensibilidad del ratón. Lo juro, lo juro. O sea, muchas cosas. ¿Dónde me meto? Mira, no sé qué. Ah! Unity. Unity? Unity? ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? ¿Qué? ¿Qué hay siempre? La camiseta con las gafas Sí, vota para, vota para Que también la sacará algún día Creo que veo una tana Buena, tienen esta cosa en el cielo, no sé lo que se llama Es grande y blanco y creado de fuego y es súper lleno Es increíble Recuerdo el sol de Botswana También tienen eso, pero es mucho más grande y mucho más No, eres tan caliente, Baruti ¿Quién necesita el sol cuando tienes el caliente y caliente de propaste en julio? ¿Qué es el plan, Stan? ¿Qué es el plan? ¿Quién está al baruto? ¿Quién no? ¿¡Nos siguen ahí! ¿Teta Queenie? ¿Yo? ¿Hablar con la teta Queenie? Siempre hay un I en el I Ojo el ruidito del robotito, limpiando... ¿Vale? O sea que tengo que hablar con la teta Queenie, con la teta, tengo que hablar con teta. Teta Queenie en su sampan amarrado en los bloques. Ojo al dato. Vale. Bueno, pues aquí tenemos un punto de control, o sea que por aquí no podemos pasar. Pero vamos a ver. Tengo que ir a la sinagoga o algo. Tengo que entrar ahí donde salen las cositas esas de las velitas típicas con el barutilla. Habla. Habla otra vez. Tengo que ir a la teta Queenie. ¿Era qué? El Propast... No sé qué. No hay servicio. Venga. Bueno, a donde le he hecho tengo que ir. ¿Dónde está la teta Queenie esa? ¿Y la teta? Hola. Busco una teta. ¿Quítalo? ¿Quítalo del medio? Joder. Tío pesado. ¿En dónde está esa mujer? Ah... En su sampan amarrado en los bloques. Uff. Ah, tenemos un mapa por aquí. Ahora voy a ver si puedo... Amarrado en los bloques, amarrado. Estamos agarrando los bloques, estamos agarrando los bloques. Vamos a intentar, a ver, yo creo que tiene que estar por arriba, ¿no? Hola. Busco a Teta Queenie. ¿Has visto a Teta? ¿Has visto a mi teta? Eso ya es demasiado, demasiado, demasiado. ¿Has visto a mi teta? Hola, teta. No sé qué. Coches, coches. Ojo, una manifestación. Eh, sí. Necesito. ¿El mercado en China? ¿No? Pero... Pero... Bueno. Entiendo que la Teta Queenie entonces es... Buf. Buf, buf. Este es el río. El río está... ¿Dónde está el río? Vamos a alejar un poco. ¿David? ¿David Thompson lo ha puesto ahí? ¿Por qué me mira así como de reón? Supone que es del otro lado, ¿no? No sé. Espérate. Ah, pero no es ni otra. Me ha apuntado justo al borde del río. O sea que no tiene que haber más... No es que se dejo. No es que se dejo aquí. Es que es del pandemonio. Publicidad. ¿Dónde leche está? Yo sé que tengo que tirarme para... A ver si es lo del mercado chino. Yo estoy desviando el canelo. A ver. No ocasione. A ver, bajamos. A ver. Qué música más encantadora. Ahí está el río. Me marcaba antes lo del mapa. El mercado chino me lo marcaba por aquí. O sea que tenía que estar por aquí en alguna parte. Vale. A ver aquí. A ver aquí. Chica. medicina. Busco a Teta Queenie. Vendedor. Uf. Como subo la hombra. Si hay que estar por aquí en alguna parte. A ver esta chica. Medicina. Hola. ¿Qué? Y también. ¿Qué? ¿Qué? De esta nada. Pues por aquí no hay ninguna que esté... Ojo. Hay una cosa que está como... ¿Qué? ¿Nada por aquí? Ay. No importa, no. No me mete por medio. Dice yo. Esto. Esto tampoco, eh. Por aquí tampoco. Y esta chica jovencita no es la Teta Shusheran esa, ¿no? o no, porque si no me lo marcaría me diría Teta Queenie, si tú eres Teta Queenie tú no eres vamos a seguir lo mismo, hay por aquí alguien que me lo he saltado el mapa hola, ¿eres tú Teta Queenie? no, no sorry, me metió en medio ¿está un poco ahora? no ah, no, 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 no No quiero su creación, en vez de otra hora dando vueltas He extraído algo Ah, lo de la... Te vale bien la monedita de esa estrella Se necesita un respetuoso regalo de Gran Valor para conseguir una audiencia con Queen Bueno gente, nos vemos en el próximo capítulo, espero haya gustado y hasta pronto, dan like, adiós